Hola Sagitario, hoy es miércoles 23 de septiembre de 2020 y en todo proceso ordenado existe un centro. Después de todo, si algo tiene una común, figuras tan variadas como los círculos, cuadrados, rectángulos y otras, es el hecho de que todas poseen un eje central que pueden usarse como referencia para todo lo demás. Esto también puede percibirse en el universo que habitamos, en donde los planetas, las estrellas, las galaxias y todo lo existente gira en torno a algo en particular. Este será un periodo que parecerá no tener una meta establecida y eso es algo sumamente peligroso. Acuérdate que estos ciclos duran poco o mucho dependiendo de cómo se desarrollan, cuestiones que no pueden determinarse fácilmente. Por tal motivo es necesario que siempre tengas algo en mente para que en unos meses o años no sientas que perdiste una gran cantidad de tiempo por no estar atento o atenta al hecho ineludible de que canalizar grandes éxitos requiere propósitos para las mismas proporciones. ¿Todo va a depender de ti? ¡Claro que sí! Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el mejor remedio para los problemas cuya causa se encuentra en consumir ciertos alimentos o bebidas se basa en dejar de comerlos. Deja de pensar que puedes hacerte dependiente de consumir cosas que reconoces como peligrosas para tu salud, ya sea por temas de alergias o acumulación en tu organismo y sencillamente tomar una píldora mágica cada vez que comiences a experimentar síntomas negativos. Recuerda que aún los medicamentos destinados a esto tienen un rango de acción limitado, llegando incluso a volverse poco efectivos cuando se usan de forma prolongada por el simple hecho de que tu cuerpo se acostumbra a una presencia y no las absorbe de la forma apropiada. Ha llegado la hora de mostrar hábitos en lugar de ocultar dolencias. Todo va a depender de la disposición que tengas para conseguirlo, y menos mal que tú eres un signo muy inteligente, Sagitario. Para el tema laboral, puede que en ningún momento saques a un genio de una tetera, pero probablemente durante este periodo muchos de tus mejores deseos para todo lo relacionado al entorno laboral se estarán cumpliendo. Por supuesto, esto no sucederá de forma espontánea, pero al menos tendrás a tu disposición las oportunidades que siempre quisiste para brillar en proyectos impresionantes. El simple hecho de saber esto será la fuente de todo tu poder, dado que enseguida te pondrás a trabajar como un verdadero apasionado por justamente lo que haces. Tu creatividad se desbordará hacia cosas novedosas y esto tendrá excelentes resultados. Este no va a ser un periodo de aprendizaje, pero sí será uno en el que podrás mostrar todo lo que has aprendido a lo largo de los años y también de las dificultades. Cosas muy buenas estarán sucediendo. Ten fe. Para el tema económico financiero, deja de revisar tanto tus gastos personales. Ya llegaste al nivel máximo de compras innecesarias o cuestiones excesivas. La única opción que tienes ahora para solventar tus problemas económicos consiste en ganar un poco más de dinero para poder cumplir con todas tus necesidades y vivir plenamente, tal y como siempre lo has deseado. O, en segundo lugar, reducir el gasto constante. Este tiempo será propicio para estos propósitos y aunque las condiciones para ello no se encuentran del todo claras, sí puede distinguirse el hecho de que necesitas cambiar de trabajo urgentemente. Tendrás que saltar de ese puesto que tienes a otro lugar totalmente distinto, donde puedas tener ingresos mucho más sólidos. Comienza a buscar algo, que sí, ya sé que puede estar la cosa un poco difícil en muchísimos países, pero muéstrate siempre positivo o positiva. Quizás una oportunidad así llegue hasta ti en un momento determinado. Nunca se sabe. Y para el tema del amor, estás en un punto de tu vida en el que, si tienes pareja, si hay algo peor que puede pasar en un momento difícil, puede ser atravesarlo sin saber que te encuentras en él o en ella. Las interacciones cósmicas muestran que tu pareja te ha estado, de alguna forma, apoyando de modo indirecto, sin a lo mejor decírtelo claramente, pero ha estado ahí, ha estado contigo, ha estado a tu lado y es probable que no te hayas, a lo mejor, percatado de que siempre tiene algún tipo de proactividad hacia ti. Tú también le quieres mucho, ciertamente es alguien importante en tu vida, pero tienes que empezar a darte cuenta, sin haberte percatado, que tu pareja ha estado ahí, teniendo giros, teniendo detalles hacia ti, por ejemplo, poniéndote algo para beber cuando has llegado a casa o teniendo preparada la comida o la cena al llegar o que cuando has llegado ya estaba todo hecho o cuando habéis salido tu pareja ha pensado en todo lo que había que hacer y tú no has tenido que estar mirando la lista. A veces vivimos en mundos de comodidad y no nos damos cuenta de que son los otros o alguien en específico quienes nos hacen el mundo cómodo. Entonces empieza a agradecer un poco más el hecho de que el amor trasciende los límites. El amor no es solamente besitos, cariñitos y tener un bebé. El amor trasciende y es universal, absolutamente universal. Y en esos pequeños gestos, en esos pequeños puntos del día a día, en acercarte a un vaso, en prepararte un café, en darte un beso en la mejilla, ese es el amor. Ese es el verdadero amor. Ahí es cuando hay que valorarlo. Si estás soltero o soltera evita pensar que dejando de hacer algo que te encanta comenzarás a gustarle a la persona que te atrae. Si no te presta atención, no te preocupes, pronto llegará alguien que sí lo hará. Jamás, repito, jamás de los jamases, de toda la eternidad de los jamases, si pusiéramos todos los jamases en fila, cambies ni un ápice de tu personalidad o tus gustos por nadie. Repito, por nadie, porque eso ya no es amor, ni será amor nunca. Sea auténtico o auténtica, y encontrarás gente auténtica como tú, con la que podrás tener una relación estable. Esa es la clave, no cambiar, no hay que cambiar por nadie. Hay que modificar, pues si tenemos un comportamiento X o lo que sea, puede ser que haya que modificar. Pues oye, ¿a una persona le molesta un comentario? Bueno, pues no hacemos el comentario. Pero más allá de eso, cuidado con que si a una persona no le gustan tus hobbies y te empieza a limitar y te empieza a cuestionar que por qué haces esto, que por qué haces lo otro, que por qué haces aquello, que por qué tal, que por qué cual, que por qué cual... No. Y además, ya el acabose es cuando te dicen el típico, si me quisieras, harías esto. Ay, amigo o amiga, ahí está la trampa. En cuanto al tema energético de tu energía, anda un poquitín baja. La poca densidad de movimientos cósmicos favorables que ha habido en las últimas etapas comenzará a llegar a tu vida de una forma bastante invasiva, por lo que probablemente debas estar preparado o preparada para alguna caída de los ánimos que llegará de forma bastante repentina. Así que máxima prudencia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una cualidad de tu carácter que ha sido algo opacada por las circunstancias. Volverá a presentarse con más fuerza que nunca. Gracias a ella probablemente pueda zafarte de algunos problemas o solucionar cuestiones del pasado. Todo es posible para ti. Todo es viable. En negativo, cuidado porque cada ser es especial a su manera. Puede que en este día tengas perspectivas algo obtusas sobre algunas personas del entorno, viéndolas como simples o poco interesantes. Evita demostrar esto al entorno y podrías perder una oportunidad invaluable. También ten cuidado con una sensación de premura que estará invadiéndote en este día, sobre todo en el ambiente familiar, donde puede que quieras que todo se haga rápido y a tu forma. Ten cuidado con esto y probablemente, en tu afán de culminarlo todo, haga sentir mal a un ser querido. Así que, bueno, pues mucho tacto. Para el tema de los estudiantes, no te sientas mal por el hecho de que una persona cercana haya reprobado la etapa anterior y tenga que volver a cursarla. Hiciste todo lo que pudiste por él o por ella. Y lo importante aquí es que al final, o no quiso ayudarse a sí misma, pero absorber esta clase de sentimientos no tendrá buenos resultados. Por lo tanto, máxima atención a ese punto. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día muy valiente, muy divertido, con mucha energía. Te lo pasas en grande. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día excelente, muy positivo, feliz, dichoso, estable, muy alegre. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día fascinante. Os ayudáis, os animáis, progresáis juntos, mutuamente. Es como algo más bonito todavía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Sagitario.